Buen día. Bueno, ya no sé cómo empezar distinto cada video, voy a bajar esto un poco. Porque como son todos en el mismo lugar y bueno, por eso esa entrada misteriosa. ¿Cómo les va? Es muy lindo lo que venimos hablando. Yo entiendo que cada uno tiene ese deseo por saber sobre sus síntomas, sobre su, siempre digo lo mismo, o dos horas en una vida o una vida. Entonces, la propuesta es que, a ver, bajo un poquito. La propuesta es que traten de hacer, no dejen que les crezca hierba en el camino y les tape el camino. Si ustedes caminan por ese lugar, se vuelve dinámico. Es un camino de conciencia, es un camino dinámico. Realmente yo creo que el más perjudicado, el que más le cuesta o le va a costar, el camino es el que lo quiere hacer sin moverse. Ese es el que no puedo acompañarlo más que de esta manera. El que quiere cambiar su vida, pero no cambia su vida. Para cambiar de vida hay que cambiar de vida. Y detrás de eso hay enormes valientes, hay enormes sanadores, hay enormes despertadores de conciencia. Pero muchas veces, supongamos que yo soy chiquito y cuando empiezo a dar mis pasos, cuando la familia celebra, porque yo tengo un año, porque empecé a caminar, en la familia ocurre una tragedia. No voy a tener en mi inconsciente la misma relación con el caminar, con el manifestarme, con el liberarme, con el independizarme, con el alcanzar mis propios objetivos, que a aquel que no le ocurrió eso. Entonces, lo mismo sucede con mi madre, con su independencia, cuando se mudó, su separación de la familia en ese momento fue traumática. Cuando mis ancestros se vinieron para acá, hicieron un movimiento, se vinieron para la Argentina, les ocurrió una tragedia en el barco. He visto muchas historias en Rorixin de niños muertos en el barco, de parientes muertos en el barco. Madres que no querían, se negaban a que los demás vean que su hijo había muerto. Y lo siguieron acunando y cuidando en el barco como si estuvieran vivos, porque esas madres sabían que si se daban cuenta que el niño estaba muerto, se lo obligaban a arrojar al mar. Entonces viajaron días y días con su niño muerto fingiendo que estaba vivo. Entonces esas personas, ante el movimiento, han dejado mandatos de que el movimiento estuvo relacionado a la muerte, estuvo relacionado al dolor. Y son esas las personas que más les cuesta dar su paso, ser activos. Esas personas muchas veces se anclan en el plano 3. ¿Qué es el plano 3? El plano de huesos, músculos, tendones, ligamentos, sangre, articulaciones en general. Personas que tienen síntomas de ese tipo tienen conflictos de impotencia. Es decir, la potencia queda dentro, lo quiero hacer y no lo hago. Tengo un impedimento muy fuerte para hacerlo. Bueno, esas personas para compensar lo que necesitan es un acto mayor de certeza, un acto mayor de una fe que es de valientes. Así que yo honro mucho a las personas que desde ese perfil igual dan el paso. Y suena un poco frustrante cuando otro dice, sí, pero yo no me animo, Pablo, y no sé qué hacer. Y yo les digo, hasta ahí llego yo. Porque el camino de sanación tuyo lo vas a hacer vos, no lo voy a hacer yo. Ningún consultor de Humano Puente te sana. El consultor de Humano Puente te acompaña para que vos solo te sanes. El camino de la sanación es un camino de independencia. Es un camino de, acabo de descubrir que soy yo el que generó mis síntomas y soy yo el que lo va a sanar y el único que lo puede sanar. Y soy yo el que generó este universo y soy el único que lo puede sanar. Entonces, Pablo, hace mucho que quiero hacer la jornada online, pero la verdad que no sé, porque contame qué me va a pasar. No hay dos personas que les haya pasado lo mismo. Porque no hay dos personas con la misma historia. Porque como todos venimos a sanar una determinada faceta total de la historia universal, evolutiva, biológica, no hay dos manifestaciones iguales, no hay dos historias iguales. No tenemos dos lentes iguales para mirar. Si ni siquiera cuando mirás la misma película con un amigo, los emocionan las mismas escenas. A él le emocionan una cosa, a vos te emocionan otra. Te imaginas la vida completa. Entonces, la posibilidad que tiene uno de sanar es hacerlo. Y todos estos videos que yo hago y que a mí, podría decirse que son gratis, pero en realidad son para mí. Ni siquiera son gratis, son para mí. Y están ahí a disposición. Sí reconozco que lo que buscan es un poco pinchar y motivar. Cosas que las personas después me agradecen mucho. Me agradecen mucho. Otro puede estar viviendo como, uy, qué hincha, me estás vendiendo esto. No, no, no lo hagas. Pero es un poco también contradictorio el hecho de que sigas a alguien en la red que invita a que hagas un camino de cambio de conciencia y que no estés de acuerdo con hacer un camino de cambio de conciencia y que veas eso como que alguien te quiere convencer de algo. Pero es muy fácil porque aquí está simplemente esta información a disposición. Esta información es o todo potencial o es una información más. O te puede cambiar la vida o nada. Pero eso no va a depender de este video ni de ninguno, ni de ninguno de mis libros, ni nada. Va a depender de vos. Y cuando te sanes el premio tiene que ser tuyo, no mío. Y el agradecimiento tiene que ser a vos mismo, ¿ok? Y si querés agradecerme, te agradecés a vos y decís, qué grosso, mirá, creé a Pablo, creé a Humano Puente, creé al consultor y creé a mi mamá para que me haga esto y creé a mis ancestros para esto y creé a esto. Entendí, yo los creé a todos. Pablo no me sanó, me sané yo. Y esa es la verdadera conciencia. Ese es el modo de crecer en independencia. Son como señales que hay ahí. Yo solamente me puedo sanar a mí. Yo no puedo sanar a nadie. Cuando viene un consultante a consulta, o viene en realidad ahora a los grupos, o a estos grupos en los que atienden consulta grupal, por ejemplo, lo hice con infertilidad, lo hice con dificultades para tener pareja, lo voy a hacer con economía en un tiempo. Yo lo que estoy haciendo es sanarme a mí. Es gracias a la persona que tengo ahí, tomar conciencia de quién soy. Y cada vez que me cuento una historia, yo asumiendo que no lo podría crear a él si no fuera para tener una toma de conciencia, y que cada cosa que él tome conciencia, yo voy a aprender y voy a comunicar eso al lugar de donde vengo, al lugar que siempre sigo estando, además. No es solo que vengo y en un tiempo vuelvo. No, estoy ahí, estoy acá, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí, y estoy acá. Pero en este momento, mirando desde acá, a todos esos lugares voy a informar lo aprendido. Y al igual que, como cuento en otros videos, que esos coches autónomos que están aprendiendo a manejar y lo comunican todo al servidor, yo también lo comunico al gran servidor, mi aprendizaje. Entonces aporto eso a quién? A mí mismo. Porque si yo me miro desde el lugar verdadero donde estoy, ahí se enojo Jake con un pato, si yo lo miro desde el lugar verdadero donde estoy, sé que todo lo hago para mí. Si lo miro desde la individualidad de acá, no parece. Pero si yo empiezo a compactar el tiempo, porque esto es una apertura ilusoria de tiempo, es un sueño, parece que lo hago para otro. Pero no hay otro si somos uno. Pero no hay tiempo. Entonces no hay pasado, no hay futuro. Hay solo un instante presente donde yo soy todo. Pero lo estoy viendo desde acá. Así que hoy, miren, se me fueron los 10 minutos en esto, pero es tan importante, tan importante. Bueno, los quiero. Les agradezco que tomemos conciencia juntos. Gracias por despertarme. Un beso grande. Un beso grande. Gracias. 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 Gracias.